Nos encontramos en el aeropuerto del Prat, en la terminal 1, y vamos a hacer un vuelo con Boeing. Buscamos el mostrador más bajito que tiene Boeing para las personas con movilidad reducida. Bueno amigos, ya veis aquí, la única fila que esperamos es la de otras compañeras o compañeros. Bueno mirad, aquí uno de los chicos de AENA, que nos va a echar una mano para pasar el control de seguridad. Ya hemos pasado el control de seguridad y ahora nos vamos para la puerta de empaque. Vamos a tener un tren para generar avión. Bueno amigos, ya habéis visto, los protocolos de Boeing son perfectos. Nos vemos en destino. Boeing. Como mandan los protocolos, hemos entrado los primeros y hemos salido los últimos. Nos vemos en el próximo Boeing.